Hello, estamos en un nuevo capítulo de Nelbox.com y estoy muy bien acompañada, no estoy en el medio, casi que pido un deseo, pero voy para eso ahorita. Estoy con nada más y nada menos que con Padova y Blade. Bienvenidos al Vox. Bravo, 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 excelente, excelente. ¿Cómo se sienten? Súper contento, súper contento, gracias por la invitación y bueno, aquí traemos nuestra propuesta musical. Ok, ya me van a hablar de eso, pero a mí me gusta comenzar desde los inicios. Ok. Ustedes, capaz muchos no recuerdan, porque pertenecen a una generación en la que nos hemos adaptado a escuchar esto y es un infaltable en cualquier playlist, pero yo les voy a decir que tengo a nada más y nada menos que a los pioneros de Calle Ciega. Efectivamente, sí, sí. Vamos a hablar de eso, de ese comienzo en Calle Ciega. Bueno, inicios en Calle Ciega. Yo cuando llegué a Calle Ciega como tal, ya Calle Ciega estaba, ya existía. Yo entro a Calle Ciega por medio de un casting. La primera persona que conozco, mi hermano Padoa, ya formaba parte de Calle Ciega como integrante, también estaba en lo que era la directiva. Y los inicios de Calle Ciega son maravillosos. Considero que para mí en este caso y bueno, para todos los que hemos pasado por esa fila de Calle Ciega, ha sido uno de los proyectos más importantes de nuestras vidas porque marcamos una pauta, una época. Y incluso con mucha humildad se tiene que decir esto, porque no hay que privar en fanfarroneo ni nada. Pero sí fue una agrupación, una marca importante donde muchos artistas superaron usarla y hoy en día usaron esa plataforma y hoy en día tienen sus carreras de música como artistas. Y de verdad, nosotros no sabíamos lo que iba a suceder o el fenómeno que iba a ser como Calle Ciega. Nosotros éramos muchachos que solamente queríamos cantarle a la gente, que nos tomaran fotos, filmar autógrafos, pero no sabíamos cómo iba a trascender esa marca, cómo iba a trascender ese nombre Calle Ciega. Y de verdad, sumamente contentos. Para mí fue una experiencia maravillosa. Sigo disfrutando de los pincelados, de esos coletazos de Calle Ciega, porque es algo que con mucho orgullo represento y llevo en el corazón. Pero actualmente, bueno, ya como ahora, estamos como un dúo Padoa y Blay. Ok. Fernando, en este caso, que estamos hablando de los inicios, muchas veces... Fernando, ¿quién es Fernando? Eres tú, eres tú. No, yo soy Padoa, yo soy Padoa. Muchas veces en los inicios hay cosas que son bastante fuertes y que marcan, aunque fue un éxito y lo sigue siendo para todos los venezolanos, y que inclusive ha traspasado las fronteras. Muchas veces hay tropiezos también. En ese momento de esos inicios, ¿qué fue para ti una limitante para avanzar y que hoy en día dices, si no hubiese pasado por eso, no hubiese estado participando en lo que estoy ahora? Oye, mire, yo te voy a responder con la verdad. La verdad es lo siguiente, cada quien tiene su historia, ¿ok? Ok. Cada integrante tiene su historia y te la va a contar como mejor le salga o como ellos le parezcan. Pero para mí es importante la historia de Calle Ciega. O sea, ese inicio fue bueno. Claro, aunque yo vengo más atrás, yo vengo de un grupo llamado Team Rock que también tuvo éxito en los ochenta. Ok. A finales de los ochenta, ¿no? ¡Ay, arrodó la cédula! A finales, es como que no participo. A finales, en los dos instantes. Bueno, al final. Y la perdí la canción con mucho orgullo. Mira, ya no aguanto a tu padre. Una canción de Ignacio Alcano en aquel entonces. Oye, el objetivo se cumplió, ¿sabes? El de Calle Ciega. Por supuesto, de la mano de Johnny Núñez. Por supuesto, como todo, nada es fácil. Porque nada es fácil. Que la gente crea en ti, ¿verdad? Que crean el proyecto como tal. Creo que el señor Johnny Núñez y mi persona, antes que existieran todas estas cuestiones de... Que sí, de hecho a mano. Que sí, Ricardo Montaner. Que sí, muchos de los integrantes. Nosotros hicimos algo que sabía que no podía costar. Pero había que intentarlo para hacerlo. Se logró. Se llegó al éxito. Gracias a muchas personas que metieron su mano, por supuesto. No puede ser que nada más es Johnny Núñez, Fernando Pineda, Bley Mundo y todos los demás. No, sino mucha gente importante. Tanto como Servando y Florentino. Como Ricardo Montaner. Como Trama. Como hubo muchas personas que se acercaron a nosotros y creyeron en el proyecto. Pero ¿sabes qué es difícil? Cuando dejas el proyecto. Por un motivo. Esa es la parte... ¿Cuál fue el motivo? Espérate. Esa es la parte más dura. ¿Ok? La parte más dura es... Claro, cuando tú piensas que esto nunca se te va a acabar. ¿Sabes? Que todo el mundo dice, no, yo estoy en la gloria, yo estoy arriba montado como tal. Y esto nunca se acaba. Esto va a existir por los años y los años. Pero cuando te llega el momento que te caes y te das cuenta que estás abajo. ¡Guau! Ahí es donde tú empiezas a reflexionar. Bueno. Es verdad. ¿Qué se hace? Bueno, pero hasta la misma... Hasta la misma circunstancia te permite avanzar y hacer otras cosas. ¿Entienden? Porque yo no lo voy a negar. Yo estuve en Calle Ciega por mi parte de la directiva de Calle Ciega. Tal vez tuve que salir de Calle Ciega por inconveniente en cuestión del pago porque no eran correctos como tal. Y hay que decirlo, pues, no era lo correcto porque las canciones que eran de nosotros no... Pero hay que prender a la mecha. No, pero sí, a la mecha. El presidente del sindicato de Calle Ciega, porque yo siempre iba, por supuesto, a favor de los integrantes. Por ejemplo, nosotros escribimos muchas letras importantes. Por ejemplo, yo escribí Pomposo, El Marcianito, Imagínate, Caliente y otros temas más. Pero veía que nuestras letras no representaban de repente, no en la disquera, pero en personas que no puedo nombrar en estos momentos, que se llevaban el 70%. Además, en el 70 se llevan el 85% de las canciones que tú hiciste. ¿Qué pasa ahí? Ahí hay un problema. El problema es que no hay que sacar a este tipo porque este tipo nos está echando a perder la torta toda. Claro, lo que pasa es que Fernando era... Perdón, Padova, perdón. Perdón, disculpe. Te voy a sacar el grupo. Lo que pasa es que Padova estábamos pendientes, tenía más conocimiento en el negocio, tenía más experiencia dentro de la industria musical, ya venía de otras agrupaciones, ya venía de otros, de usar el grupo, del tema de manejo de grupo, manager. Oye, nosotros no, nosotros queríamos era cantar y fino y cuando aparecemos en televisión y cuando se empezó a hacer la música, súper contento. Pero sí ya tenía otros manejos, otras cosas que bueno, este es el problemático, es el primero que hay que sacar. Sí, pero bueno, voy a seguir diciendo esto con toda humildad. Uno aprende de esa caída. Claro. Claro. Bueno, quise hacer, o mejor dicho, hice muchos grupos. Entre esos hice Sobre la Acera, me fui a México con Sobre la Acera, no me funcionó como quería, pero hice lo que quería hacer. Después hice Cervatana, con Cervatana me fue más o menos bien, ahí es donde salió Gustavo Eli, de Cervatana. Por supuesto, él era un bailarín de break, ¿cierto? Un big boy. Big boy, exactamente. Durísimo, eso bailaba duro. Después tratamos nosotros de hacer el reencuentro, hicimos Calle C en ese entonces. Pero después nos fuimos nosotros para República Dominicana, él por su lado, yo por el mío, por su lado. Claro, ojo, pero cuidado que aquí hay un tiguerá, ¿eh? Y hicimos de eso, duramos cinco, seis años en República Dominicana. Pero no trabajando con la música, o sea, ¿estaban independientes? Sí, hicimos ambos. Él era productor de varios programas allá en República Dominicana, de una televisora internacional. Ok. Yo era animador. Excuse me. Excuse me. Animador de varios programas también. También me salía mi chocito, solo cuando teníamos chance, que él tenía tiempo, íbamos, que si de repente a tocar en varias cosas también. Pero ¿ella estaba consolidada el nombre de Padova Blake? No, 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 no. Estaba mala búsqueda. La de Miri y Fernando, ¿listo? No, yo me llamaba Padova, porque yo fui a hacer una película allá en República Dominicana. Wow. Pero yo me llamaba Padova, ella se llamaba Blake, yo normal. Hicimos, en Dominicana hicimos, fueron los creadores de Calle Ciega. Sí, los creadores de Calle Ciega. O sea, para llegarle a la comunidad venezolana. No podemos usar el Calle Ciega como tal, porque Calle Ciega somos todos. O sea, cuando uno nombra Calle Ciega es que seamos todos. Pero ¿cómo hacemos para conectar con los venezolanos en República Dominicana? Ok. Porque había muchos que nos conocían y cuando te veían, yo en el tema de producción, yo recibí muchísimos artistas venezolanos que iban a hacer su gira de medios, su mediatura allá, su promoción. Y cuando me veían, le decían a los productores, a los niños, ¿ustedes conocen? ¿Ustedes saben que este es un artista en Venezuela? Y te decían, no, como que tranquilo. Oh, promazo. Porque yo no le decía a todos que yo tenía una carrera de artística aquí en Venezuela. Ok. Pero cuando nos tocaba darle a la comunidad venezolana. Lo hacíamos. Era el referente. Claro. Pero como los creadores de Calle Ciega. Sí, pero nos vinimos a Venezuela. Hicimos, vine yo primero, monté lo que es el reencuentro con mi ex compañero de Calle Ciega, con los primeros. Después llegó Blay, hicimos una gira. Claro. Este, nos funcionó dos años, dos años. Años sí, casi dos años. Y por medio de Yorkie también, porque hay que decírselo yo, por Yorkie, por medio de Manu. Ah. En lo menos tranquilo por allá. Este, nos hicieron darnos cuenta que nosotros podíamos hacer este dúo. Ok. De Pado y Blay. Por supuesto, estas canciones de Yorkie que nos animó mucho también porque nos dio, igual que Charly, Charly B, ex adolescente, también nos ha ayudado a que esta carrera de nosotros, que para nosotros es algo nuevo, pues, porque yo siempre he sido grupero toda mi vida, ¿sabes? Con pincheros. No, pero ahora que tengo esta oportunidad con Blay, porque realmente yo, después del reencuentro, yo como que decidí, no, voy a agarrarse el batano de nuevo y me voy a dedicar a manejar. Blay me dijo, papá, dame la oportunidad, yo quiero, vamos a armar esto, por eso, armármelo yo a mi manera y quédate nada más como artista. Y yo le dije, sí va. Ok. Y ahí estamos. Yo lo que pasa es que considero que en esta etapa, en este preciso momento, aquí lo que se está poniendo en práctica es como la experiencia, el buen manejo, saber que no es que no es el artista, que no es que yo me la sé toda, sino que vamos a armar equipo de trabajo, vamos a armar equipo tanto de prensa, de nuestro jefe de prensa, debemos tener un jefe de prensa, debemos tener un filmmaker profesional, debemos tener productores, buenos compositores, como lo es mi compañero Jorke, que es un excelente artista y compositor, como lo es Chimarras, que es un productor increíble. Hemos disfrutado de tener ese equipo humano de corazón que nos apoyan desde el principio y siempre están con esa buena vibra, esa energía, muchachos, délen que sí pueden, porque muchas veces, para nadie es un secreto que siempre nos van a colocar la etiqueta cuando Calle Cega era mejor. Eso les iba a decir, muchas veces puede representar el impulso a lo que son ahora, pero también es un peso que tienen que cargar, porque quizás llegarán a lugares donde dicen, si no mencionan Calle Cega, capaz no saben quién son. ¿Cómo enfrentan esa situación ustedes? No, por el que de él se acuerdan siempre, el que no se acuerde de mí, por la barba. Sí, porque él tiene un look distinto, él antes tenía como el cabello amarillo, más rubio, sin chivas, yo siempre he mantenido como el mismo corte, el mismo flow. No he cambiado mucho en imagen como tal, pues, un poquito más atractivo. No, pero sí, entonces, pero sí, 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 pero no. Es broma, pero si quieren no es broma. No, pero realmente es eso, y todo ese equipo de trabajo ha sido más que todo lo que está sucediendo ahorita es muy bonito porque estamos poniendo en práctica el conocimiento, la experiencia, la experiencia nos improvisa mucho, o sea, buscamos el margen de improvisación es mínima, a raíz del dúo, para hoy le han sucedido cosas bonitas dentro de la industria de la música, logramos obtener un, después de más de dos décadas, un bonito audiovisual, un buen video, y digo, mira, este video nos representa, este video suena, este, esto sí me representa, este es el flow de nosotros. Logramos hacer un video increíble, este, de la mano de nuestro compañero Alza, hemos, como te comenté, ha sido equipo de trabajo, pero también está surgiendo esto que estábamos hablando tras cámara con nuestro compañero Manu, que a raíz de lo que ha sucedido con Pado Bibley, personas se han interesado en el proyecto. Ahora, actualmente hay personas que incluso en Colombia tenemos alguna firma pendiente, unos contratos pendientes, hay gira para Europa, nuestra gente en República Dominicana nos está esperando dentro de poco, nos dicen, mira, güey, frena para acá, que la música está nítida, se ven bien, el apoyo es fuerte, entonces nosotros decimos, bueno, ahora queda bastante trabajo, tenemos el compromiso, tenemos la gana y tenemos todo el tiempo, porque realmente este es nuestra vida, formamos, este es lo que forma parte de, lo que es Pado Bibley forma parte de nuestro día a día. Este señor no sale del TikTok, de las redes sociales, le está dando duro, duro todo el tiempo, porque tenemos que hacerlo, también tenemos que ponerlo a la vanguardia con eso, porque no, 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 es adaptarse al mercado musical que hay en día, ¿no? Sí. Porque bien tienen la experiencia, pero muchas veces, como decimos coloquialmente aquí en Venezuela, si no nos metemos en el aparato, ahí nos quedamos, ¿no? Así es. Total, y la música, la música tiene una distinta velocidad, hay público, nosotros tenemos un nicho ahí, un nicho que es de nosotros, de la música, el merengue y hip hop, tenemos un público, pero nosotros queremos nada más quedarnos con ese público, ya que nos conoce, hay gente que no nos conoce, queremos que nos conozcan, queremos que disfruten de nuestra música, que también estas nuevas generaciones vean que puedes hacer música de buen contenido, letras limpias, sin violencia, sin ser tan fuerte por, ojo, cada quien en su flow, cada quien tiene su público, cada quien tiene su manera de hacer arte, y nosotros respetamos eso. Pero en este caso, nosotros siempre nos hemos caracterizado por hacer música comercial, música bailable, música que enamora, música que lleva a la rumba, que te regala alegría, incluso ese es uno de los propósitos de Pado y Blade. Nosotros queremos visitar a nivel de, como artistas, queremos ir a cada rincón donde existe una comunidad de venezolanos, donde le podamos regalar esa música, tanto la nueva como llevarlo a un viaje en el tiempo de con la punta del pie, el marcianito, y armar ese rumbón. O sea, lo van a tomar como un referente, es un mix. Sí, van a poder utilizar los dos formatos, el Calle Cieja y ahora con Pado y Blade. Sí, porque forma parte, es nuestro catálogo, forma parte de nuestro repertorio musical, tanto en vivo, en show en vivo, y así para que, mira, estos son los tipos que cantan estos temas. No, pero es interesante porque muchas veces, también lo comentábamos detrás de cámaras, que los artistas cuando llegan a una etapa de solistas quieren desligarse completamente de lo que era el grupo, bien sea por una mala experiencia, por un momento chimbo, como ustedes lo comentaban, pero ustedes están utilizando eso también para llegar a más personas, y eso es interesante. O sea, como estrategia de mercado me parece bastante interesante. Sí, conozco artistas que de verdad, una vez que salen de, si formaban parte de una banda, ahora son solistas, no, ni la música. Ni me los nombres. No, ni me los nombres, ni la música, pero para nosotros ha sido una experiencia bonita. Nosotros no, claro que en las separaciones, en las rupturas de la sociedad, de separaciones, no es que hay una, mira, no nos podemos ni mirar, pero sí hay una división muy normal. Nosotros le deseamos muchísima suerte a los muchachos, incluso a cada persona que ha formado parte de Calle Seca, porque eso es un legado. Yo considero, me imagino que en cualquier momento salen unos nuevos chamos con unas nuevas caras de Calle Seca, la cual invitamos al público que también los apoyen, porque eso es nuestra generación de relevo, nuestros nuevos futuros ganadores de Grammy, futuros, ¿sabes? Representantes internacionales que nos van a dar a conocer como venezolanos. Porque considero que a los venezolanos nos falta que la industria se fortalezca, que tengamos más artistas que estén ganando premios importantes, Grammy, que estemos en esas premaciones importantes, en esas actividades, en esos eventos grandes, porque nuestros artistas tienen la madera para eso. No nada más, para Oye Blay nosotros somos parte, venimos de esa agrupación, ahora estamos haciendo esta carrera como hubo, pero no nada más nosotros, hay otros artistas que tienen música increíble, han estado trabajando por años y que consideramos que el mundo, es necesario que el mundo los conozca. Es verdad. ¿Ustedes estarían dispuestos quizás a formar una nueva escuela bajo el nombre de Padovri Blay que fusionara, lo que era Calle Seca antes, pero una nueva generación? Bueno, eso se podría dar, pero mucho más adelante, dependiendo cómo el público nos acepte. A través del tiempo, ya tenemos nuestro primer video, nuestra primera canción, no podemos ahorita exigir eso de que vamos a tener una escuela, pero sí debería existir una escuela de Calle Seca, ¿sabes por qué? Porque ha producido muchos buenos artistas, ¿sabes? No hay que reconocer que dentro de esta escuela de Calle Seca ha estado, por ejemplo, estos grandes artistas como Chino y Nacho, como Los Cadillacs, como Maracedo, como Lions, Sistorren y por supuesto... Y muchísimos otros más que han sido Calle Seca, que ahorita no están haciendo música, pero se fueron por otro... Pero fueron parte importante. Entonces, por ahí puede ser, no es una escuela, no es una universidad, ¿por qué no? ¿Quién? 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 Es que se puede hacer, porque esa es la idea, pues la idea... La idea es que algún día, algún día, no muy lejano, todos estos artistas que yo he nombrado, vamos a hacer un concierto. Un gran reencuentro. Van a marcar la historia de nuestro país a nivel musical. Claro, por supuesto. Y yo creo que eso puede ser un éxito. Pero mira, formar artistas, formar artistas y guiarlos y enseñarlos a cómo pueden monetizar en las plataformas digitales, cómo deben registrar sus temas, sus obras, sus canciones como que para que no les sucia lo que nos... a nosotros y a otros artistas, porque nosotros de estos temas de Calle Ciega que tú en Instagram montas una foto y quieres poner solo te quiero amar y sale inmediato. Tú vas para YouTube y salen las canciones de Calle Ciega pero nosotros, nosotros no sabemos dónde está, a dónde va dirigido esa monetización. Nosotros también fuimos compositores de eso. Sabemos que ahí está la producción musical y está la parte de los compositores. El derecho de autor es algo que es irreferible. Y nunca se pierde. El derecho de autor es que es de intérprete también. Es un sello indeléctrico. Nunca puedes renunciar a tus derechos. Ese siempre va a ser tu obra. Pero yo voy a decir, disculpa que te interrumpa, te voy a decir, que esa es la última. ¿A dónde se van los sorriales? No sabemos. Aquí no están. No, aquí no están. Eso es una incógnita. Orientar a los nuevos talentos que, mirá, organícense, registren todas sus obras, vayan a SAPI, vayan a esto, vayan para acá, vayan para allá, para que el día de mañana ustedes sean su propio marco y puedan... Pero yo creo que eso es algo que pasa en todos los aspectos de la vida. Totalmente. Yo me acuerdo que cuando yo quise estudiar lo que estudié, que fue publicidad y diseño gráfico, a mí nunca me decían, tienes que tener talento para diseñar, tienes que tener criterio para decir cuándo un color es aplicable o no, pero nunca me dijeron, esto te va a dar, no te va a dar, te vas a enfrentar a un jefe que, porque si le parece fea, ya no sirve, o sea... Es que si le parece mejor, más interesante, te va a decir, no, esto es un peligro. Exactamente. Es un peligro para mí, esto representa un peligro para mí, nos vamos a sacar y decirle que no funciona. O sea, el cual. Entonces es algo que todos nos enfrentamos a eso, ¿no? Y en la música aún más, porque hay muchos intereses de por medio. Total, total. Pero bueno, vamos a hablar de cosas buenas, porque esto es bueno, no es malo, pero de cosas más buenas. Y es que ustedes están en la gira del lanzamiento de su éxito musical, Muévelo. Yo quisiera saber cómo nació este tema y por qué escogieron La Guaira como este epicentro para desarrollar toda la producción audiovisual, que está increíble, que está súper caribeña, que está bastante colorida. Inclusive está el artista venezolano Yorky, que lo hemos mencionado varias veces. Quisiera que me dieran ese referente de por qué nació y hacia dónde lo proyecta. Bueno, con ese tema, el tema Muévelo, como te estábamos comentando al principio, Yorky, porque aparte de ser un excelente compositor, tenemos una buena relación de amistad. Somos amigos de muchísimo tiempo. Hemos hecho otras producciones, hemos trabajado en otros temas. Y él nos dijo, por ahí les tengo un tema, para ustedes. Les tengo el tema que es. Vamos a grabar vos inmediatamente para casa Yorky. Nos montamos cuando nos mostró el tema. Loco, esto suena duro, tiene el flow. Empezamos a trabajar en el tema y fue un tema que no fue de la noche a la mañana. Grabamos voces. Luego empezó el proceso de producción donde Yorky se maneja muy bien. Llegamos a la parte ya, bueno, el tema estaba listo. Bueno, vamos para Mezcle Master para que suene duro. Inmediatamente ahí participa nuestro compañero Chimarra, que es un excelente productor y que de corazón él quiso participar. Y el muchacho, yo le voy a poner mi sello aquí a la música de usted. Él lo hizo con mucho cariño. De verdad, le agradecemos mucho a Chimarra por formar parte de nuestro primer muchacho, de nuestro primer bebé. Ajá, ¿y por qué en La Guaira, como dice yo? Mira, La Guaira, porque La Guaira para nosotros, para mí, tenemos La Guaira, porque Guaira, yo, sí, yo me crié en Playa Verde, La Guaira. Ok. Guaireño nato, surfista de todo mi día, me encanta mi Guaira, he adorado siempre, me parece que, yo vivo aquí en Caracas actualmente, pero yo quiero, yo quiero envejecer en La Guaira. Ese es mi, ese es uno de los sitios. Sí, no, pero mira, ahí estoy un detalle, yo me encanta La Guaira, pero yo soy de los leones del Caracas, y me perdonan, disculpen mi gente de La Guaira, perdón, pero se tenía que decir. Pero y La Guaira, bueno, La Guaira, porque aparte, consideramos que uno, un estado que está, ahora mismo en crecimiento, turísticamente, bellísimo, lo hicimos en un local, se llama Nova Bar, con unos compañeros que nos prestaron toda la colaboración, ese es un local que tenía, tenía todo lo que necesitamos para un video. Ok. Habían grafitis, habían espacios bien para desarrollar ciertas tomas, había una parte que era discoteca, una parte que eran exteriores, entonces, en un solo lugar, pudimos lograr todo lo que queríamos para el video, la parte en el día, que estábamos llegando al local, adentro fue una rumba a la discoteca, afuera hubo un performance de baile musical, estaban los grafitis del difunto Cancelbero, que es nuestro referente de hip hop a nivel mundial, que los que hacemos, que llevamos esta música en el corazón, decimos que es uno de nuestros referentes, que nunca muere, que no, 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 siempre se va a mantener vivo, y bueno, ahí logramos también captar esa imagen en el video, que también le da como cierto pesito, nos da una identidad como venezolano, porque yo sé que si, en cualquier parte del mundo que vean ese video, vean el rostro de Cancelbero ahí, y decían, estos son chamos, estos son de Venezuela, y definitivamente porque la guaira es la guaira, yo le digo jaguaira, es un paraíso, jaguaira. Ok, qué fino, miren, y además de eso, además de todo ese tema de producción, ¿cómo quieren ustedes proyectarlo? O sea, quizás este año tendremos cinco, cuatro, dos temas más, vienen colaboraciones internacionales, porque tengo entendido que en el tema de la música todo esto es importante, ¿no? Y todo suma para que puedan seguir proyectando su carrera tanto en Venezuela como en otras fronteras. Claro, este, para nosotros es importante, por supuesto, tener cinco, diez, quince temas listos, ¿no? Y sacarlos todos una vez. Este es un mensaje para Yorkie. Para tener dos listas y salir como tal, ¿no? Pero sé que esto requiere tiempo, requiere profesionalismo, este, de hacer las cosas bien. Y de cuarto, requiere de cuarto también. Claro, de cuarto, porque cada, o sea, hemos pensado, no, se ha dicho que cada tema tiene que salir con un video, porque tenemos que salir como debe ser. Aunque tenemos dos, tres temas por ahí ya listos, tenemos, estamos también en pleno proceso de grabación con, con, ¿lo digo? Ruba Maya, claro. Ruba Maya. En la quinta récord. Estamos en ese proceso y bueno, hay que esperar, hay que esperar, ¿sabes? Ojalá tuviésemos, que no digo yo, que si este es solo tema, si no tuviésemos 15 ya listos y bueno, y salir para la calle como se debe ser. Sí, lo que pasa es que la selección de temas, a nosotros tenemos temas que nos gustan, pero no es el gusto de uno, nosotros también entendimos que es el gusto de la gente. Tienen que hacer un estudio a ver que si pega, que no pega. Exactamente es así. Sí, no es como por una línea y definitivamente para nosotros es la línea bailable, la música bailable. A nosotros nos va muy bien con la música, la música rumba, la discoteca, el party, la de la rumba, mujeres, cosas, para la playa. El merengue, el merengue bailado bonito. El merengue romántico que se puede dedicar. Que venimos también con algo así. El merengue matrimonio. Sí, bueno, con Yorkie, con Yorkie tenemos un merengazo duro, un merengue romántico para enamorarse. Bello, 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 otra cosa que me llama la atención de la propuesta musical de ustedes es que si bien está enmarcado en el merengue y el merengue para mí se niega a morir porque lo hemos visto con otros artistas venezolanos, ¿cómo hacen para fusionar esa parte urbana que no es necesariamente lo que hablábamos de las líricas ni la producción audiovisual ni el perreo como decimos, sino más bien es un toque como de frescura? O sea, el toque urbano de ustedes es frescura. Claro, discúlpame, yo sé que querías hablar tú, pero déjame hablar a mí, por favor. No vale, Dios mío. Ok, yo te voy a explicar esto, mira, nosotros como tal, por supuesto que los años de experiencia nos hacen llevar a lo que realmente somos, nosotros tenemos una fórmula y la fórmula de nosotros de Calle Siga funcionó muchísimo, entonces nosotros no queremos dar morir esa fórmula que a la gente le gusta. Ahora, por supuesto que tenemos que ponernos lo más moderno posible, ¿verdad? Porque si no, no avanzamos o no competimos con los grandes artistas que hay nacionales e internacionales. Esto no funciona a nosotros, no ha funcionado, por ejemplo, nosotros antes no le damos participación a los compositores de afuera, a gente que no sea del grupo de lo que fue Calle Siga en aquel entonces. Ahorita somos más abiertos y hay más propuestas y esa propuesta por supuesto la tiene York y la tiene Rubabaya. Ahí es donde va la frescura. ahí va la frescura. Ahí es donde va la frescura. Porque si no suenamos igual, si no suenamos igual a lo que ya la gente está acostumbrada a escuchar, entonces como para salir de incluso de esa misma zona de confort, de que mira, aquí somos los reyes, aquí no suena perfecto. Somos los reyes, otra forma de interpretar, otra forma de chantear, de liriquear, de entonar, de cantar, entonces esa es parte de la frescura. Ahí es como logramos el tema de la frescura con el tema del merengue, de no salirnos de esa línea. De lo urbano, pues también. De lo urbano. Exacto, mezclar las dos cosas que no es tan sencillo como parece. no, no, no. No, definitivamente no. Es un estudio, pues también igualito. Porque por ejemplo hay géneros como la salsa que en lo personal yo no le veo cabida con ningún toque urbano. Sí, no, no, y cuando se fusiona si lo hacen bien, boom, pero si no lo hacen bien suena rarísimo. Sí, la gente no es tan bueno. Ahora, que el tema del urbano tiene esa cabida para nosotros por lo menos lo que es el merengue. Para nosotros los venezolanos, en el tema de los venezolanos el merengue no es nuestro, no es nuestro, no forma parte de nuestro folclor, pero sí lo adoptamos cuando los tiempos de Sandy Papo, los tiempos de los ilegales, Proyecto 1, Mayuán, Fulanito, que esa era nuestra referencia musical. Entonces, para los venezolanos cuando incluso hasta una rumba venezolana tú pones Sandy Papo, Fulanito, ilegales, Proyecto 1, Calle Ciega, y ahí prende una real rumba de venezolanos. Así mismo yo, como tú lo tienes en tu celular. Sí, yo tengo Calle Ciega, Proyecto 1. Un playlist, un playlist, tal cual. Y eso forma parte, y los DJs, incluso para nosotros los DJs, como esa música era fácil de mezclar una con la otra, para los DJs fue durísimo, siempre la referencia de los DJs siempre fue como, hermano, ¿cuándo van a sacar otra vez música como la de Calle Ciega para poder prender la rumba en la parte del merengue? Porque por supuesto en reggaetón y en otros géneros sí hay muchísima música, pero en esos géneros no se atreven a crear una canción. No, no hay tanto. Somos pocos los artistas que nos estamos atreviendo a hacer buen merengue y el merengue es que quede, o sea, por lo menos hacer música que quede, no que vamos a crear un tema y a los dos, tres meses se desapareció y no va a estar en ningún playlist de absolutamente nadie. Estamos tratando de por lo menos llegar a esos niveles de que la música trasciende y no sé qué, como un tema más que pase de moda. Ok, ahora yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes y esto es como ya un tema más personal, ¿lo pueden tomar de manera individual o si ya están demasiado unidos en su grupo? ¿Lo tomo de mal o de bien? No, no. No me pregunto porque... No, es bueno, pero siempre vemos esta faceta de cantantes, lo que están haciendo, pero muchas veces ocultamos lo que realmente nos ayudó a impulsar a eso, ¿no? Y yo quisiera saber por la boca de cada uno de ustedes cuál es el mayor miedo que tienen ahora como Vladimir, como Fernando, para afrontar estos nuevos retos, bien sean musicales, bien sean de adaptación social, porque también estamos en una era en la que muchas cosas influyen y no solo es la música, ustedes son seres individuales, seres humanos, pensantes como todos. Quisiera saber cuál es el mayor miedo de cada uno y por qué. Bueno, voy a hablar yo primero antes que empiece la dieta porque se hace que ha pegado. Vamos a tener un podcast de cinco horas. Mi mayor temor, de verdad, de esta oportunidad que me da la vida, de esta oportunidad que me da mi amigo Blake, de verdad, que estamos comenzando porque lo que tenemos son como siete meses y creo que vamos muy bien, a pesar de que mi favorito no era él en Calle Ciega, pero creo que hemos entendido que a través del tiempo los verdaderos amigos son los que se apoyan y a través del tiempo, así cuando vivíamos en República Dominicana que nos apoyamos mutuamente, entendí algo, entendí que la lealtad es lo primero que todas las cosas, la lealtad y el amor y el cariño y el respeto. Ahora bien, mi temor más grande que yo tengo es la separación ahorita de Padova y Blake, porque es lo más nuevo que tenemos, claro, nosotros nos ocupamos de otras cosas, pero en la música nada más estamos concentrados en Padova y Blake, por supuesto que yo tengo una agrupación que se llama Cerbatana, pero yo los ayudo, pero a mí realmente donde yo estoy al 100% es Padova y Blake, primero porque es un producto nuevo, pero con la experiencia de hace 25, 30 años. Segundo, esta experiencia no la había conseguido en ninguna parte, lo más importante de esto es que esto continúe por lo menos 10 años más, 20 años más y que atraviese a través del tiempo, así como las canciones de nosotros de Calle Ciega. mi miedo es ese, separar esto ahorita no puede ser y no te puedo decir la verdad, nosotros peleamos y discutimos, pero sabes que tenemos que ir por un sitio y ya se nos pasa todo. Cada vez que peleen tú le pones en el box, acuérdate que te dije que no nos podemos separar. El temor más grande es ese, y bueno, tener siempre salud, que él siempre te dice bien, yo voy a estar bien, si yo estoy bien, él va a estar bien. La idea es siempre mantenerse esa unión, esa unión que realmente nos hacía falta en el otro grupo. Aquí no, aquí ya sabemos qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. No, flow, flow, nos hacemos millonarios o nos morimos en el intento. Bueno, ok, yo, mi mayor temor, creo, tiene mucho que ver con lo que dice mi hermano Padova, si esto es un poquito personal, bueno, yo considero que en nuestras carreras artísticas, tanto mía, Padova y los demás muchachos, mi temor es no lograrlo, mi temor es no llegar a donde realmente, como esto es una respuesta individual, a donde yo quiero llegar y quiero que también como agente de cambio pueda ser que otros, mis otros compañeros también lo logren y como las personas que están alrededor lo hagan. El gran temor es no lograrlo porque considero que sin ánimos de señalar a nadie, siento que se nos arrebató parte de nuestra vida, de nuestras carreras musicales, a nivel de música, que somos artistas venezolanos que realmente si marcamos una pauta en nuestro país, si lo hicimos, si lo logramos, si nuestra música trascendió, si estuvimos súper mega pegados y que nos merecemos un reconocimiento internacional y lograrlo y que si no lo logramos nos va a frustrar muchísimo. No vale, claro que sí. como eso yo sé que no va a pasar porque estamos puestos para esto, estamos trabajando realmente el enfoque es en lograrlo, ahorita no hay tiempo para perder, no hay tiempo para criticar a los demás, no hay tiempo para ver el trabajo de qué están haciendo, hay que hacerlo de nosotros, entonces ese sería como uno de los que no lo logremos. No, y saben por qué les pregunto esto porque no es por sonar fatalista ni nada, sino al contrario, cuando uno comenta sus miedos y los deja salir, eso ya se pierde, no dejan de ser una posibilidad de algo y por eso es que yo trato de que aquí se suelden los miedos y lo que viene es todo perfecto. En toda la gira, en toda la gira, en toda la gira, en toda la gira, una de las preguntas más, no voy a decir más serias para no, pero que sí me pusieron a pensar muchísimo que hasta la voz se me ha quedado un poquito. Sí, a mí también, yo tenía ganas de llorar, pero yo soy un hay que aguantar, pero sí, sí, y yo le puedo agradecer que yo necesito que por lo menos que es mi abuelo y mi mamá vean eso. Claro que sí, este es un portal diseñado para eso porque bien lo decía, antes de, todos conocemos la carrera musical, todos amamos a los artistas, pero lo que está detrás muy pocas veces realmente lo sacamos a relucir, y es lo importante porque todos somos seres humanos y eso es lo que tiene que prevalecer fuera de todo el talento que ya a ustedes les sobra. Gracias, gracias, yo le puedo decir a la gente que a veces los artistas podemos vernos un poquito egoístas porque queremos ir para allá y contra viento y marea y pasarle por encima de los obstáculos que tengamos que pasarle, pero formo parte de lo que es la competencia, esa competencia sana en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, uno tiene que ser competitivo, yo considero que nosotros hemos sido artistas competitivos, yo estoy muy orgulloso de mi compañero Podó porque yo aprendo mucho más, él no viene desde Calle Ciega, él viene de otras experiencias musicales y de ahí uno capta. De otra galaxia. Sí, de otra galaxia, yo le he criticado antes mucho, mira, porque tú te vas a estar y me dejas aquí solo y te vas y te pones a bailar con el público pero si no lo hace deja de ser él, entonces cuando yo veo un sábado sensacional donde lo está animando Amador Vendallán y salía el señor, ¿qué portal es ese? Entonces, era una plaza de toros grandísima, él tenía el pelo por aquí como menudo largo así enrollado, cada día así un, y de repente cuando se bajó de la terminal él lo hace, o sea, de hace más de cualquier cantidad de tiempo lo hace, quién soy yo para decirle que no se va, dime tú, tiene que leer que el artista tiene que ser siempre como eso, auténtico, auténtico su originalidad, exactamente, es así, bueno y hablando de esencia, ustedes no se van a ir sin cantarme un pedacito de muévelo, o de lo que sea, bueno, vamos por lo nuevo, ya hablaste, ahora son dos, muévelo y la punta del pie, muévelo, dice, vamos a bailar bien rico, guay, mami ahí, mami ahí, muévelo, muévelo, abrazadito, sabrosito, bien rico, ay, mami ahí, mami ahí, muévelo, muévelo, abrazadito, sabrosito, pero no te vamos a decir esta canción que tal sabe todo el mundo que es con la punta del pie, sigue con la punta del pie, me tienes comiendo, con la punta del pie, dale, con la punta del pie, sigue con la punta del pie, me tienes comiendo, con la punta del pie, dale, bueno muchachos, para mí fue un placer, en nombre de Venezuela News y de toda Venezuela que va a estar viendo este material, tenerlos aquí con nosotros, porque nos hicieron aterrizar, o sea, venir de una época muy bonita, aterrizar a lo nuevo, y que ustedes están ahí, luchando por lo que quieren y también arrastrándonos a nosotros a esos momentos que nos identifican con la música, porque eso es precisamente el objetivo de la música, llevarnos a momentos que nos hicieron sentir alegrías, tristezas, desamor, con mucho amor, como es el caso de ahorita, porque le están metiendo todo el corazón al proyecto, yo les voy a dejar las cámaras para que ustedes le envíen un saludo a Venezuela News, a toda Venezuela, den sus redes sociales y nos incluyan un poquito más en esos corazones que están trabajando por sacar adelante nuestro país. Bueno, por acá, Blay, del dúo Pado y Blay, a toda la gente de Venezuela News, o POTS, los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, Pado y Blay, a que vayan a nuestro canal YouTube, Pado y Blay, se suscriban, le den la campanita de notificaciones, puedan disfrutar del video, muévalo, puedan ver todo lo que está sucediendo en nuestra carrera musical, y que aquí estamos a unos artistas venezolanos con muchísimas ganas de representar a nuestro país de la mejor manera, con buena música, buen contenido, y que sepan que sí se puede, como decía mi compañero, que yo vi una cuestión de este espíritu, de este actor, y dice que mira, hay que tener proyectos, o sea, no importa la edad, no importa el tiempo que haya pasado, atrevanse a darme su proyecto, darme su equipo de trabajo y tienen para adelante que sí se puede. Fernando, bueno, yo lo único que te puedo decir, de verdad, de corazón, aquí yéndome las uñas, de verdad, agradecido por invitarnos a tu programa, de verdad, que nos sentimos contentos, estamos haciendo el trabajo como es, agradeciendo también a Manu, que sin él, esto no se hace posible, a York y a Charlie, a toda esa gente que nos apoya por todos lados, a Arandura, a Arandura, a Arandura, a nuestro equipo de trabajo, y lo importante de esto es, seguir luchando, seguir apostando a nosotros mismos, por supuesto, y seguir apostando a Venezuela. Venezuela. Así es, amén. Ustedes se ven conmigo nuevamente en otra próxima edición en el BoxCon, y recuerden que este espacio está diseñado para que los artistas que pueden sonar inalcanzables se vuelvan un poquito más cercanos. ¡Gracias!